Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Es como hacer un sazón con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano Y el bailador que lo baila no puede gozar hermano, óyelo bien Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así con ese sistema Nunca fallarás hermano, luego ponle inspiración y sentimiento cubano, óyelo bien Sabor, sabor de inspiración de sonero, así se compone un son Maracas en cerro, maraca y bongo, así se compone un son Sabor, sabor de sonero Así se compone un son Yendo de barrio en barrio, de barrio en barrio con el sabor Así se compone un son Se compone, se compone para el bailador Así se compone un son Yendo de barrio en barrio, así se compone un son